3 noticias del sector energético que repercutieron en estas primeras semanas de 2021. La primera tiene que ver con el informe publicado por el Instituto Argentino de la Energía. Son las estadísticas, los valores de producción del mes de noviembre de 2020. El valor de la producción de petróleo y gas se manifestó en caída. La producción de petróleo registró un 8,9% de descenso y la producción de gas un 9,7% en relación a noviembre de 2019. En el acumulado de los 12 meses también ambas producciones fueron en bajada. La producción de petróleo una caída del 4,7% y la producción de gas un descenso del 8,2%. La compañía Mega, una de las más importantes en cuanto al fraccionamiento y la separación del gas en la Cuenca Neuquina, anunció que en el mes de marzo inaugurará un nuevo gasoducto que le permitirá recibir el shale gas de Vaca Muerta, precisamente del área Fortín de Piedras. Se estima que en esta primera etapa del gasoducto recibirá aproximadamente 5 millones de metros cúbicos diarios. El yacimiento VER, operado por YPF en la provincia de Chubut, registró su pico alto de producción en el mes de diciembre con 3.747 metros cúbicos diarios. Según informó la compañía, es el registro más alto del yacimiento en 90 años de actividad. Y como te digo siempre, si te gustó el video, dale like y en la descripción del mismo te dejo nuestros links al site web y a nuestras redes sociales. Un abrazo grande y nos vemos la próxima.